Hola Hola, hola, hola a todos Vamos a hacerles preguntas sobre los torneos que están organizando Bueno, pues empieza igual mi amigo Kaus con las preguntas Kim, ¿cómo son las reglas y cuál será el premio de tu torneo, el torneo de clanes? Pues las reglas son muchas y solo te diré unas cuatro, ¿no? Este, pues primero no usar books de la bruja y todos esos pedos, no campear Este, solo participarán cuatro jugadores de cada clan Y el premio será, habrá primeros, segundo y tercer lugar El primer lugar, los cuatro jugadores recibirán una tarjeta de 15 dólares El segundo lugar, dos y el tercero solo una ¿Cómo se le ocurrió hacer torneos y cuál es el propósito de eso? ¿Cómo se me ocurrió? Bueno Este, en realidad ese torneo se iba a realizar por idea de alguien más Pero, este, esa persona se retiró y es que me dejó con todo eso Y fue ahí donde acudí a mis amigos Para, este, me ayudaran a realizar el torneo individual ¿Y el propósito cuál es? Que todos nos divertamos Ok, igual, para Kim Kim, ¿cuál es el propósito de tu torneo, Kim? Es que se diviertan y, este, que se llene una sala Pues estaría muy chido, ¿no? Este, jugar, este, una sala muy llena de pura gente Y, pues, va a haber mucha acción Taiga, en tu torneo, ¿cuántas personas ya tienes, este, más o menos? Sí, imagínate que en el grupo de WhatsApp, este, eran 170 el resto de personas Y nosotros decíamos, uff, ¿cómo vamos a hacer para meter a 170 personas en una sala de 100? Imposible, imposible Entonces, este, yo dije, vamos a ver los que van saliendo Y si quedan con 100, los que en el grupo de WhatsApp, pues, con eso 100 se hace Pero se ha mantenido ahí, más o menos, entre 100 y resto, 100 y resto Eso no baja de 100, no baja de 100 en el grupo de WhatsApp Y, este, algunos salieron y, bueno, están pendientes Algunos se salieron por el spam Porque cada rato están escribiendo, escribiendo Y son mil mensajes, más de mil mensajes, imagínate Entonces se salieron y me escribían por la parte Y me decían, Taiga, por favor, avísame cuando vas a hacer la sala Taiga, por favor, avísame para estar pendientes Que no quiero estar en el grupo de WhatsApp Porque hay demasiada gente escribiendo cosas Y, bueno, el spam ¿De cuántas personas ya tienes en el grupo de WhatsApp? ¿Y cuántos jugadores calculas que van a entrar? ¿O cuántos clanes ya tienes confirmados? Tengo 19 clanes confirmados Y faltan, faltan 6 cupos todavía Una pregunta de la que todos nos hemos, bueno, me han dicho Oye, ¿van a regresar algunos de la S0? Porque estaban diciendo por ahí en el grupo de WhatsApp Que van a entrar algunos de la S0 De hecho sí, al menos en el individual Hay varios de la S0 que van a entrar al torneo Ah, los horarios de sus torneos, ¿cuándo empezarán? De 5, de 5 de la tarde Ahí es de Estados Unidos Y pues yo les daré las fechas Las horas De cada país a los integrantes del grupo Para, porque algunos son de otros países Y pues no tienen la misma hora Y así cambian Y empezaría el 4 de noviembre Y terminaría el 11 de noviembre Se jugarían dos domingos Y serían cuatro partidas por domingo Sí, igual iniciaría este sábado Y bueno, este, lo haríamos por la noche En el momento que todos los organizadores Administradores de este torneo Estén listos para empezar Algo que tengan que decir conforme su torneo O sea, promocionarlo o algo así Yo, este, yo me faltan clanes por entrar Si un LM está viendo este video O un PM Si les gustaría participar Pues contratarme Este, yo estoy de Kim Y pues, si puedes Yo te puedo dejar mi número de Whatsapp Para agregarlo acá abajo Y, este, que me agreguen, ¿no? Y me describan para que los agregue al torneo Y pues, yo faltan 6 cupos Cada clan que quiera entrar Ahí están, está libre Bueno, pues, muchas gracias por su oportunidad De darnos para hacerles esta entrevista Esta corta entrevista Y gracias a ustedes por ayudarnos también Sí, sí, gracias Bueno chicos, espero que les haya gustado esta entrevista Y bueno, también espero que les guste la transmisión Que vamos a hacer en, de estos dos torneos Y que los apoyen Porque pues va a estar muy chido Y va a estar muy, muy bueno Así que pues, nos vemos Y chao Oh my God Baby, baby, don't you see No, 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 no Hey, baby, yo, 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 yo Baby, baby, show ya I xing, el maripro de boat Y luegoerdad on the way